¿Cómo ve el funcionamiento de la Comisión de Asuntos Municipales? Cuando me tocó integrar la Comisión, trató de trabajar dentro de un equilibrio, tratando de llevar beneficios que sean equitativos a todos los municipios. Ante los pedidos y requerimientos siempre hay un estudio exhaustivo de cada una de las situaciones que se han producido. Y bueno, siempre en la clara conciencia de que los fondos no son muchos, yo creo que la situación de todos los municipios de la provincia son similares, salvo, por supuesto, el municipio de la capital provincial, que es el que tiene un mayor ingreso, lógicamente por cuestiones contributivas que se llaman acá. ¿El gran problema de resolver de los municipios o de los jefes comunales, un buen tema económico, aumentos salariales, o sea, fue la preocupación que anteriormente? Sí, en realidad, a ver, los municipios siempre es la primera caja de resonancia de los problemas de la gente, en cada una de las situaciones donde está. Entonces, tenemos que hacerle cargo de muchas situaciones, muchas veces de otras falencias o falantes de las ciencias que hay dentro de las acciones provinciales, llamanse de salud, agua potable, y a eso se suman los problemas que uno tiene internos en otros municipios, que tienen el mantenimiento de los bienes capitales, el tema de los servicios públicos, y el mayor reto que tenemos que tener durante todo el año es poder satisfacer la demanda de los sueldos, de los incrementos salariales que se han implementado en ese lugar. El tema de los aguinaldos, los ahogados, ¿se lo han podido tocar sin problema en su acuerdo? Sí, nosotros hemos hecho un balance a tres años y medio de gestión que hemos tenido nosotros, hemos dado cinco incrementos salariales, y hemos incrementado a estos otros beneficios del empleo municipal, como el de los municipios de los municipios, que no se han hecho la solución de la gestión, y hemos comenzado a plantear una parte de los no-remonerativos que tenía la canasta, que no se les notaba con el lado, no se lo apagaba en la primera y la segunda. O sea que han sido logros muy eficaces que han tenido, y que bueno, han sido reconocidos por distintos premios que se han tenido. ¿Intendente, se ha dado solución con el tema Bajo el Durano o la solución de Mitro? No, no hay una solución. El tema ha quedado allí en tratamiento de las cámaras, que se habían comprometido a tratar el tema, pero en lo que nosotros comprendíamos que no era tan solo una cuestión que se debía dar específicamente con Bajo el Durano, sino que nosotros habíamos planteado en una ley que debía salir para delimitar definitivamente un departamento, para hacer un acomodo interno, con límites intercudireccionales. Eso quedó el pedido en las distintas cámaras, e incluso, bueno, y particularmente Andalela hizo una presentación ante la Corte por el tema del limítrofe y la definición, pero lógicamente sabemos que esto no va a salir, a veces no se resuelve el problema de fondo, que es la nueva ley de limítrofe. Teniendo en cuenta la explotación minera, bueno, Andacalá ha hecho esta presentación, ¿ustedes piensan que va a haber una solución positiva para el municipio? Miren, la justicia es la que tendrá que actuar, mientras no hay una ley fija en este sentido, casi siempre queda la arbitrariedad a la decisión del gobierno provincial de turnos, y también la importancia que puedan dar las distintas cámaras. En ese sentido, nosotros hemos entregado nuestras presentaciones, y esperamos ahora que haya un gobierno responsable de este tema.